Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Bueno, llegó el momento de decirle quién ganó hoy el Open Talent Show, quién pasa la próxima ronda por el carro Cero Milla, gracias a Café Oro de Puerto Rico. Gracias a todas, Marangeli, a Ana, a María Rivera, gracias, excelente, las tres, estilos diferentes. Pero hubo alguien que obviamente tuvo más votos en TelemundoPR.com. La ganadora lo es María Rivera de Ponce. Mírala ahí, María Rivera pasa a la próxima ronda. Mira, ayer Rebeca Valentín, que es mi amiga allá, la boricua, en Hexatlón. Tú sabes que ahora yo soy amigo de productor de Hexatlón. Hablamos todos los días, están haciendo ofertas para que yo vaya a la próxima temporada. Le estoy explicando que después de dos meses estar acá, no sé si lo podría hacer de allá para acá, Puerto Rico gana y puedo estar allá. O videollamada, podría ser en el show. Pero el productor de Hexatlón y yo nos hemos hecho amigos. Y me envía estos videos exclusivos que no salen al aire. Mírate esto, mírate esto. A veces que fallo, como que o grito o como que tiro con frustración. Pone la victoria y la pizarra. 11 a 5. Match point para el equipo de los famosos. Yo misma me pongo la presión porque ya la he ganado anteriormente. O sea, y a todas, pues ya me siento en esa confianza de que puedo ir con cualquiera. Pero no sé, con ella, dejo que me intimide por llamarlo de una manera. Como, ay, como hay agua, pues ella es nadadora olímpica. Y que ella me sigue eligiendo, pues me... Bueno. Como que en vez de decir, ah, olvídate, lo voy a hacer. Es como, ay, otra vez. Mira, y esta noche una batalla donde el único ganador podría llevarse un carro cero millas. Miren esto. Esta noche se aceleran las emociones. Hoy la batalla por un carro cero millas. Será una carrera sin frenos donde solo uno saldrá manejando. Hexatlón, esta noche a las 9 por Telemundo. Tengo el tiro ganador por mil dólares. Ya está Ivana preparada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Para que tengan una idea, ahora en pausa, Ivana es esto dos veces. Así que lo que le dijimos fue que lo tiene que hacer ahora con las cámaras prendidas. Practicándola me dio dos veces. Así que yo creo que hoy tiene suerte la persona que entra ahora. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién me habla? Iris. ¿Ivis? Iris. ¿Iris de dónde, Iris? Cabo Rojo. Iris de Cabo Rojo. Iris, Ivana va a lanzar la bola por ti. El canasto está ahí. Iris, si Ivana lo logra, te vas a llevar mil dólares para Cabo Rojo. Ivana, lo hiciste con las cámaras apagadas. Lo único que tiene que hacer es lo mismo ahora con las cámaras prendidas. Mil dólares a la una. Se van. A las dos. Se van. Y a las tres. ¿Y qué es esto? Oh, pudo ser, mi gente. Nosotros nos vemos el miércoles. Dios los bendiga a todos. Lo próximo. Me robaste el corazón para disfrutar en familia. Buenas noches. Gracias. Los queremos. Ya. Vamos. Vamos.